Después de tocarse, de pintar las redes sociales de rosa y de portar el distintivo listón alusivo a las campañas contra el cáncer de mama, ¿qué sigue? La prevención y detección temprana van más allá de llevar un termo color rosa a la escuela o al trabajo. La conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama debería comenzar desde la infancia, incluso podría formar parte del material educativo. Entre hashtags, jugadores de la NFL portando el moño rosa, el No Bra Day o Día Sin Brasier y demás, todas esas iniciativas tienen el objetivo de combatir el cáncer de mama, pero son pocas las que hacen algo en concreto. Las campañas y el cáncer de mama se han vuelto una tendencia que aunque se ha apoyado a la prevención, los casos de detección tardía siguen siendo comunes. Y las mujeres u hombres acuden al médico cuando la enfermedad ya está en etapa avanzada. En México, al año mueren más de 3.500 mujeres por cáncer de mama, lo que hace de este padecimiento la primera causa de decesos y es el segundo tumor cancerígeno más frecuente en mujeres. La entidad mexicana con la tasa más alta de mortalidad por cáncer de mama hasta el 2012 era Coahuila, con 28.58 de cada 100.000 mujeres de 20 años y más. A nivel global, el cáncer de mama se ubica entre las principales causas de muerte por cáncer, junto con las relacionadas a los cánceres de estómago, colon, pulmón e hígado según la OMS hasta el 2014. Conoce más acerca de las campañas de prevención y detección temprana de cáncer de mama